Música Aquí nos encontramos el día de hoy en un municipio pues ya con bastante tiempo de De conocerse, de desarrollarse y que de repente pues mucha gente no lo conoce, no conoce parte de su historia Pero bueno, nos encontramos aquí en el municipio de Tequisquiac, uno de los 125 municipios del Estado de México En frontera pues prácticamente con lo que es el Estado de Hidalgo Y bueno pues el día de hoy nos encontramos aquí pues precisamente platicando yo creo que de la historia Y un tanto de lo que aquí acontece en Tequisquiac Y nos encontramos con Gilberto Ramírez Domínguez que es presidente municipal de Tequisquiac Y bueno aquí le damos la bienvenida y bueno pues el día de hoy venimos a conocer un poquito más de Tequisquiac Un pueblo con encanto, ahora denominados pueblos con encanto, pueblos con tradición Entonces bueno pues vamos a platicar un poquito de esta situación aquí en Tequisquiac Donde estamos en este momento en la Comisión del Presidente Y bueno pues le damos la bienvenida a Gilberto Ramírez Muy buenos días todavía Sí, muy buenos días, agradezco esta oportunidad a Gama Radio Por darnos la oportunidad de externar pues este sentir de los trabajos que se llevan a cabo Y por supuesto licenciado Frank García que gracias a su buena dirección que ha conllevado a los trabajos de esta emisora Pues creo que es bueno reconocer también los trabajos y sobre todo la violencia que ha tenido esta radio emisora Puesto que no es nada fácil pero al final del día sí es un vínculo para poder hacerse escuchar Hacer eco de los trabajos que se llevan a cabo y la coadjuvancia que se lleva a cabo también Dentro del seno de labor de la función que hoy representamos y de la función que representa la radio También les mando un saludo muy cordial con mucho aprecio, mucho cariño y mucha humildad A todos los radioescuchas que hoy están aquí siendo testigos de esta entrevista que se lleva a cabo Pues agradezco esa oportunidad que se los da y pues más que nada también agradecer a Dios por el día a día Derivado que estamos pasando una situación muy difícil Pero que al final del día es una prueba que se nos ha puesto en el camino Y que pues con mucha fe y mucha voluntad de parte de nosotros mismos es como vamos a poder salir adelante Muchas gracias tú y sus órdenes Gracias presidente Gilberto ¿Cómo va la situación en este sentido de Tequisquiac que es una comunidad Ya al límite con Hidalgo pero pertenece al Estado de México Y aquí lo importante es que de repente parece que está lejos Parece que de repente está aislada de lo que acontece en el Estado de México ¿A qué va esta situación? A que de repente mucha gente todavía no conoce Tequisquiac Piensa que es un municipio que no tiene crecimiento Pero que se ha desarrollado Lo vemos Ha crecido de forma No exponencial Pero yo creo que sí Ha crecido Yo creo que En un desarrollo económico Como llega usted de presidente ¿Cómo encuentra un Tequisquiac? ¿Cómo es que Llega Y ve un Tequisquiac Fortalecido Un Tequisquiac Que se tiene que trabajar ¿Cómo lo encuentra Gilberto En ese momento Que inicia la gestión como presidente municipal? ¿Cómo lo encuentra un Tequisquiac? Bueno, primero que nada Debo reconocer Que es muy cierto Tequisquiac En algunas ocasiones Si no No tiene una georreferenciación Muy fuerte Muy relevante Pero quizás ha sido Porque Ha hecho falta Un poco de difusión En cuanto al origen Del municipio Debo reconocer Que en el año De 1870 Un 4 de febrero Se descubre El hueso sacro Y eso de Tequisquiac Empieza A hacer presencia Y eco En el país Y tal vez en el mundo Porque ese hueso sacro Hoy se encuentra En el museo de antropología Es una insignia Que nos representa Firmemente aquí A nuestro querido municipio Y es increíble Que de cierta manera En algunas ocasiones Pues mejor Tequisquiac Lo conocen en el mundo entero Y no en los alrededores Aquí aprovecho Para mandarle un saludo Firmemente Y con mucho aprecio Y cariño A los refractaristas Que se esfuerzan Por salir a trabajar Al mundo entero Ellos de verdad Abandonan En ocasiones Dejan en reposo Sus hogares Porque tienen que ir A buscar el pan De cada día Aquí en Tequisquiac Se reconoce Porque ellos Pues se pueden encontrar En Perú En Cuba Checoslovaquia Rusia Alemania Egipto En las partes Del mundo Y allá suena Tequisquiac Y es curioso Que por aquí cerquita En ocasiones No lo conoce Entonces Pues es interesante Ver esa parte Por la parte económica También debo reconocer Que aquí Nos hemos Dirigido Con mucho respeto A nuestras labores Cotidianas Aquí Sabemos que Todavía Somos un Municipio Rural Donde prevalece El campo La siembra Los trabajos De campo Entonces Gracias a ello Pues aquí tenemos Algunos Este Empresas De Queseros De queso Que salen A distribuirlo Y es como los ciudadanos Le pudieron la oportunidad A sus hijos Y hoy gracias a Dios Tenemos Pues varios actores Que Buenos licenciados Doctores Ingenieros Gracias al esfuerzo De los adultos mayores Que se preocuparon Por aprovechar Las aguas negras De este canal Que atraviesa aquí En el municipio Y pues Si Si ha sido De gran relevancia Este Ese factor Y sector Porque de ello Pues se ha aprendido Demasiado Y es como Salido adelante También reconozco A los comerciantes Del querido pueblo De Tlapanoloya Que también El día a día Andan Este En los trabajos Dentro del Trabajo del Cambaseo Los aboneros Que nos dicen Pero al final del día Pues son trabajos Honrados Con la cual Nos hemos disciplinado Bajo las enseñanzas Estrictas De nuestros abuelos Y nuestros padres Eso es muy importante Reconocerlo Porque aquí Nos conocemos Hoy en día También hay varios Transportistas Que hacen eco En el trabajo Hay varias empresas Como Carrocerías Cruz Hay varias empresas Como Decoditec Que están trabajando La empresa El señor Agustín Peláez También una empresa Que ha trabajado mucho Por el municipio Donde le da la oportunidad A personas Que están laburando De aquí del municipio Y que de ahí Sale el sustento Para llevar Entonces los transportistas También Salen a la república A los trabajos Con los choferes Con los operadores A hacer un trabajo sano Un trabajo honrado Y que aquí está el resultado Aquí todos nos conocemos Afortunadamente Los casi 40 mil habitantes Que somos Hemos crecido Con esa herencia Con esa cultura De una ardua labor De trabajo Lo hacemos Con mucha humildad Y con mucho amor Y es lo que nos ha dado La pauta A salir adelante Aquí en el municipio En el municipio De Tequisquiac Y le hemos dado Ese renombre Ponerlo en alto Por trabajadores Por honrados Y por ser humildes Ante todo Y recibir con hospitalidad A la gente Que nos visita Y de ahí Encontrar el municipio Pues sí Yo no puedo Menospeciar los homólogos Que han gobernado En un momento determinado Pude tener observaciones De que pues Sí ciertamente Reconozco que Tuve críticas Quizás por un título Pero yo creo que El título más importante Es el título de la vida Que el día a día vivimos Yo sí solamente Reconozco Tengo un tercero de secundaria Pero sí Con una herencia de trabajo Desde los 8 años Y que hoy Lo veo reflejado Para poder ayudar a la sociedad He carecido Por eso me gusta Ayudar a la gente He tenido enfermedades Por eso me preocupo Cuando alguien está enfermo Entonces Sé lo que es Vivir esa parte Entonces Queda muy claro Que quien no ha pisado El área de necesidad Pues en ocasiones No sabe para dónde dirigirse Pero cuando se ha sufrido Y se sabe De qué es lo que se carece Creo que lo que hacemos Lo hacemos De manera natural Porque no nos cuesta hacerlo Porque sabemos Que es lo que se necesita Y eso a mí me ha Pues la verdad Me ha dado Una oportunidad Y un aliento Para ayudar a quien lo necesita Las obras también Estamos actuando De manera adecuada Responsable Por encima de todo Y hoy pues Sí hemos hecho Algunas obras De necesidad Históricamente Digo porque Tenía 44 años Que no se comprobaba Una motoconformadora Cosa que es necesaria En un ayuntamiento Y hoy se adquirió Este gobierno Se adquirió Un nuevo camión Para el transporte De los materiales Una camioneta nueva Para la basura Una unidad móvil De salud Dos ambulancias Llegamos al momento Seis patrullas Entonces Eso lo hemos hecho Con el ahorro No tenemos aviadores Los sueldos Nos los bajamos Prácticamente A un 50% De como anteriormente Se vivía La forma económica De los gobernantes Hoy trabajamos mucho Con el tipo de vida Del ciudadano Somos iguales Todos El hecho de ser gobernante No nos hace más ni menos Aquí en la vida Todos somos iguales Y por tal forma He tratado de equilibrar Ese ejercicio Y trabajar muy de la mano Con los ciudadanos Por eso es de que En ocasiones me ven Manejando la ambulancia Manejando la máquina Puntando basura Porque al final Eso no me hace Ni más grande Ni más pequeño Me hace ser una persona responsable Lo hace ver Como un presidente Pues En contacto directo Con La población Creo que también Bueno Hasta Tenemos que hablar Antes de la pandemia Después de la pandemia Antes de la pandemia De los pocos municipios Que tenía instituido El famoso Miércoles Ciudadano Donde Pues Se pone En contacto Directo A la ciudadanía Con Los servidores Públicos Y yo creo que De alguna u otra Forma Pues sí Acercar A buscar Soluciones Porque a veces No se pueden dar Soluciones A todas las situaciones Que trae este ciudadano Pero yo creo que Crear un vínculo Escucharlo Es algo que La ciudadanía Busca Entonces Esos miércoles Ciudadanos Creo que Antes de De esta pandemia ¿Cómo era El termómetro Para Para el presidente Para Todos los regidores Para todos Los servidores Públicos El tener ese contacto Directo Con la gente Sí Algo que Aquí había sido Juzgado O criticado Era la desatención Con el ciudadano Reconozco que Y respeto La calidad De cada ser humano Por el temperamento Con que en ocasiones Nos hemos Conducido Más sin embargo Para mí fue muy importante Implementar Este nuevo modelo De gobierno Porque es lo que Nos hace sentir Cerca al ciudadano Escuchar Su problemática Apoyarlos En las necesidades Y por encima de todo Ser obediente Ante las observaciones Y críticas El ciudadano De verdad No siempre viene A pedir También hay ciudadanos Muy conscientes Que vienen Que vienen A sugerir Que vienen A proponer Y creo que Eso ha sido Fundamental Para poder ir Trabajando de la mano Este gobierno Con la sociedad Siempre he dicho Que Digo Tal vez sea Al momento Dios nos dio Dios nos dio Oídos Nos dio voz Para hacer eco Pero para hacer Buen uso De ello No para Hacer mal uso De lo que tenemos Entonces La mejor forma Para construir Un buen proyecto Es el diálogo Y aquí fue Lo principal Que en mi cabeza Más bien Lo tuve a la mente De que sería Una muestra De decirle a la gente Aquí tienen un amigo Después de ver A un presidente Con una investidura Al final del día Es la forma Como he podido Hacer herramienta útil Para ellos He tratado De transmitir Un mensaje De trabajo De labor De disciplina De responsabilidad Porque al final del día A través del diálogo Es como se ha logrado El objetivo De poder sacar De poder dar resultados En el trabajo Hay obras y acciones Que pues siempre nos decían Pues sí Pero nunca nos decían Cuando Pues también es bueno Que cuando no se puede Pues hay que decirlo Tal como son las cosas Y no se puede Porque la verdad Son tantas las necesidades Que con el poco recurso Que nos llega Al ayuntamiento Es difícil Poder cumplir Todas esas metas Y las acciones Más sin embargo Lo que se ha tenido Ha sido bien distribuido Y esparcido En beneficio De los ciudadanos De aquí de Tequisquía Entonces el miércoles Ciudadano Fue fundamental En ese proceso De pues un año Tres meses Que estuvimos Ocho por ocho Acepto que solamente Un miércoles Y eso por cuestiones De trabajo Con el gobernador No pudo estar Pero de ahí en fuera Los miércoles Era fundamental Atender al ciudadano Desde las ocho de la mañana Que fuera necesario Escucharlos Y atenderlos No nada más Escuchar Y irte con un montón De promesas Y no cumplir Así pudieron ser Cinco o diez Pero todos Se les dio la atención Precisa Se les dio la atención Necesaria A lo cual El ciudadano Quería escuchar Una explicación O una solución Eso es bastante Interesante Como dices Gilberto Principalmente Esa interacción O sea Hablamos de un gobierno De puertas abiertas De estar abiertos Tanto a sugerencias También como A las críticas ¿Cómo recibe El presidente Gilberto Las críticas? Porque A veces Sí es cierto Que la crítica No es que nos duela Sino es que Nos incomoda Porque quisiera Hacer uno más ¿Cómo lo recibe Gilberto Y su equipo De colaboradores? Porque de repente Volvemos Entra la vanidad De decir Se están haciendo Las cosas bien O estamos haciendo El esfuerzo Pero a veces Cuando la crítica Es un poquito fuerte ¿Cómo la recibe Este Como presidente Y como persona Gilberto? Sí, mire Como presidente Sabemos que estamos Sujetos A observaciones Plenas de la sociedad Como ciudadano Como persona A veces duele Porque las palabras O las incoherencias En ocasiones No son las correctas Yo aquí Sí No comparto La ideología De algunos ciudadanos Porque creo que Desde el momento Que hacen una expresión Con obscenidad Con agresión Eso demuestra Una falta De calidad De vida familiar Yo creo que Después de la envidia Del egoísmo Que muchas veces Le Le tienen envidia O rencor A algún ciudadano A alguna persona Que trasciende Yo creo que más bien A las personas Le tienen miedo Al éxito Con el cual Uno se desempeña No es tener miedo A las vivencias De la persona A las críticas Sino yo creo que La envidia más fuerte Es que No soportan Que la gente Que trabajamos Tenemos derecho A sobresalir Pero sobresalir A través del trabajo Yo trabajé Desde los ocho años De vida Por necesidad Y a través De todo ello Por eso estoy Impostrado Aquí en este Escritorio Trabajando Con los ciudadanos Porque a mí me da Mucho coraje Como anteriormente La política Se utilizaba De una manera Muy irresponsable Entonces Por eso Es que en ocasiones Al contrario Bendisco Y bendita Las personas Que en su momento Blasfeman Critican O obstruyen La labor del ciudadano La labor del presidente Yo creo que La mejor forma Es Pues no caer En esa falta De cultura Y en esa falta De inconsciencia Porque vuelvo a repetir Yo creo que Estas personas En lugar de Pues Creer que se sienten bien Siendo Manejando Su Su vocabulario O sus mensajes De letra A través de Cobardías De feis Pues yo creo que Lo mejor es que Lo hablemos Yo soy sano Que estoy dispuesto A hablar Y a dialogar Pero Lo que si No es justo Es ser Al final del día Todos somos seres humanos Todos tenemos virtudes Todos tenemos errores Pero Pues al final del día A veces Eso es una injusticia Porque Si no nos conocen O no hemos hecho tal cosa Como dicen Pues porque tratan De envenenar el alma A las demás Cuando también Hay mucha gente Que gracias a Dios Sabe de quien es Gilberto Sabe de donde viene Sabe de donde vive Yo no soy la persona Que trae Cinco patrines A mi lado O cinco barugas Gracias a Dios Ando solo Y me conformo Con el buen saludo Del ciudadano Para mi eso es importante Porque Tampoco en eso No hay gastado dinero Y si es cierto Que en ocasiones Me acompaña Siempre ando acompañado Con alguien Pero siempre pensando Como vamos a trabajar Como vamos a resolver El día que no anda conmigo El director de obras Anda al resolver El día que no anda El del deporte Resolviendo Resolviendo Arreglando las calles Checando En las escuelas Checando El área de deporte Entonces eso Pues es con las personas Que yo me conduzco Y son de las que yo me rodeo Y gente que trabaja Y encima de todo Pues también en ocasiones Tengo la necesidad Pues de ir a buscar A tocar la puerta Con el diputado Con el senador He estado con el gobernador Quien también me ha apoyado De verdad Este De manera Apartidista Él simplemente Me ha apoyado Aquí al municipio Lo cual también celebro Que he tenido la oportunidad De dialogar con él Para poner en alto El nombre de Tequisquier También he sido Muy respetuoso Y responsable De la actuar El expresidente De la república Entonces Yo celebro Que ellos también Están en un pedestal De trabajo Al final Lo voy a repetir Soy un ciudadano Que a través De las críticas Y las observaciones Pues también me hace más fuerte Dicen que lo que no te mata Te fortalece Y bueno Pues yo sé A lo que me metía en esto Lamento Porque a veces Quien lleva la peor parte Es la familia Mis hijas Que con ellos Me han ayudado demasiado Son el apoyo Son el soporte De la labor Del día a día Son los amigos Son los vecinos Los compadres Y pues De todo hay De todo hay algo Pero Gracias a Dios Siento Y estoy seguro Que hay cosas Más buenas Más buenas observaciones Que dos Tres personas Que no Se cansan De Quizás De Las primeras Algunas situaciones Que no van acorde Con la realidad De vida Ni con la realidad Administrativa Ni con la realidad Política Y al final de cuentas Gilberto Lo está Demostrando Con su trabajo Con su labor Ya Como dice En la historia Juzgara Pero Creo que Como dice Gilberto Es un municipio Que va creciendo Es un municipio Que va tomando El realce Más allá De la cuestión Del famoso Hueso Sacro Yo creo que Como comenta Aquí es la cuestión De la ciudadanía Creciendo En distintos ámbitos En el ámbito Del comercio En el ámbito De Este Yo creo que En el ámbito Del comercio Y principalmente También En el ámbito De la cultura Porque vemos Que en el ámbito De la música De la cultura Del arte Pues hay muchos Este Exponentes De De aquí Del municipio Entonces Esto quiere decir Que A la misma Población Pues están haciendo Cosas En pro Y a favor De 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 cosas Culturales De cosas Sociales Y en este Caso No sé Este Platíquenos un poquito Cómo es eso Porque de repente Se deja un poquito De lado Son necesidades Prioritarias Pero lo que es La cultura El arte Y el desarrollo Humano Eh Cómo Cómo va siendo En el municipio Cómo Cómo lo percibe Gilberto Como presidente Porque de repente Eh Son Son momentos O son circunstancias Como lo comenta Que a veces Tequisquiac No está tan Tan presente Aquí mismo En el Estado de México Sino En otros niveles Donde dicen Está Un músico Está Este Alguien que está Haciendo algo Y que orgullosamente Se muestra De aquí De Tequisquiac Sí Y algo que Lo dije En un inicio Reconozco Esa Esa Buena directriz De los abuelos Y de los padres Y que hoy Ha hecho A mujeres Y hombres De verdad Eh Que con su enseñanza Han salido adelante Hoy son exitosos Y triunfadores Hoy tenemos aquí Muy buenos doctores Eh Tenemos En cultura Artistas Prueba de ello Que pues para nosotros Un ícono Un Algo que nos También nos llevó A que conocieran Tequisquiac En el Estado Y en otros países Pues fue El grupo de los Bivis Que es originalmente De aquí De Tequisquiac Entonces Sí tenemos Este Personajes Que de verdad Están poniendo alto El nombre De Tequisquiac Pero primero Esas personas Han sido respetuosos Y responsables De las enseñanzas Han sido respetuosos Y responsables De su trabajo Han sido respetuosos Y responsables De su familia Y de ellos mismos Prueba de ello Que Eh Aquí tuvimos A un primer sacerdote De apellido Talonia Entonces Él Fue un forjador Fundador Dentro del Templo Eclesiástico Y desde ahí Vienen Este Personas Como Eh De apellido Montaño Eh Personajes Que quedaron Y que gracias a ellos Hoy Y a las enseñanzas Pues hay Ciclistas De renombre Los Escarce Que han ido A otros países A representar En el deporte Este En la música No se diga Lo vivís Hoy tenemos también Apolo Vázquez Un compositor Que estoy seguro Que dentro de poco Se verá reflejado Su trabajo Que por años Ha depositado En su tema De la De la De la De la De la composición Un compositor Que estoy seguro Que el día de mañana Tendrá Eh Esa recompensa A su Ardua labor Que por años Ha existido Entonces Eh Como ha habido Ciclistas Ha habido Músicos Ha habido Este Tenemos músicos Eh Hay Personas Que vuelvo a repetir Se están desempeñando En otros niveles Hay Aquí hay escritores Hay personas Que les gusta La poesía Hay personas Que les gusta El tema De la danza Del baile Y bueno Pues eso No cualquiera Este Toma ese Ese rumbo Y esa directriz Y de alguna manera Pues aquí Se les ha tratado De apoyar Pues a lo mejor Poco Pero si Considerando Que si Este Estamos en la mejor Disponción También de darle Esa relevancia Pues por lo que Somos aquí En el municipio Si Este De hecho aquí Se llevó a cabo Un primer certamen De baile Un primer certamen De 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 canto Donde Pues vinieron Eh Eh Artistas O cantantes De otros Municipios Y de otros Estados En el baile Pues se demostró Que hay talento Y eso Que no se había vivido Aquí Tuvimos una Expoferia Donde En febrero Logramos Ambientar A casi 10 mil Ciudadanos En un solo Día Donde Hicimos Medial La tarea De organizar Anujar Lo que no se debía Las carreras de caballos Lo clásico De un pueblo Los arrancones De los traders Este Las montas Lo muy tradicional Les mando un saludo Muy en especial A los A los Cinetes De las cabalgatas Que aquí Tequisquiac También es reconocido Por ello Cada cabalgata No somos menos De 200 300 ciudadanos Que tenemos el interés De darle esa relevancia También a ellos Entonces En ese sentido Pues si Tequisquiac También hace En otros En otros lugares Del globo terráque Te digo Este Entonces También eso es importante Porque ellos Nos ayudan A reforzar La buena acción Y labor De un gobierno Cuadrubado Con las acciones De cada uno De ellos Así es Mi querido Gilberto Que bueno que lo comentas Que se sigue Haciendo muchas cosas Que a lo mejor De repente Parecieran Este Ya no tan comunes Y volvemos Eso también dispara La posibilidad De que haya Pues yo creo que Esa visión Como de decirte Que se vuelve Turístico Digo Para que nos platiques Un poquito Donde pudiera ser La situación De decir Pues visiten Su casa de cultura Visiten Las iglesias Visiten Estas Festividades Que volvemos Antes del COVID Y después del COVID Bueno De alguna u otra forma Son Se van a tener Que tomar Otras medidas Anteriormente se hizo Todo lo que nos comentaste Pero Ahorita Este Veo que también Un tema Que Que El presidente Gilberto Toma Muy Mucho Y muy importante En cuenta Es la cuestión De El COVID Que 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 Bueno Pues está Tanto Pero ocupado Y ocupado En el sentido De De tener Este Las medidas sanitarias A pesar de que No estamos lejos De De a lo mejor Del epicentro Como lo podría ser La ciudad de México No sé si me puede Tuviera el dato De que Si hay gente Que se haya Contagiado De COVID Si hay Este Alguna Taza De De mortalidad Aquí en el municipio Pero yo creo Que Se ha dado El presidente Más a la labor De 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 Prevenir Porque Vemos que Que tiene Este Los anuncios De De sana Distancia De tener Gel De alguna Otra forma Que el municipio Este Un tanto Liberado De esta Situación Que Pues ahorita Nos ha pegado A nivel Nacional Internacional Y mundial Si mire El tema De De cuáles Son nuestros Orígenes Y raíces Y por Qué llevar a cabo Ciertas actividades Que nos han hermanado Pues sabemos Que son pilares Primero Las festividades Comunitarias Nuestras fiestas patronales Han sido apoyadas Hasta la última Que tuvimos Que fue en febrero Pero De ahí en fuera Pues A cada localidad Se le daba Su aportación Se le apoyaba Y yo personalmente De mi salario Doy una aportación En ese sentido Yo para mí La fe es muy importante Entonces Hay cosas Que se hacen Como persona Y cosas Que se hacen Como presidente Pero a la par Hemos contribuido Con ese ejercicio Hicimos esos eventos Actividades También reconozco Que aquí Pues algo que Les voy a repetir Sigue prevaleciendo Pues son las empresas Del queso Ferias Donde también También el pulque Es original Aquí el hecho De elaborarlo Ya hay cerveza Que se hizo La cerveza sacra Artesanal Que también aquí Se ha hecho En Tequisquiac Estamos muy atentos A lo que se han hecho Las carreras ciclistas Los cereales Este Diferentes acciones Que se han llevado a cabo Yo sé que Después de Esas fechas De los primeros Días de marzo Viene un giro Completo A la vida social Que llevamos En el municipio Después de tanta alegría De tanta armonía Se nos viene Un receso Donde No es nada inventado Por el gobierno Es algo que Histórico Nos ha acontecido En el mundo Y que al final del día Hoy a la fecha Hay gente que no cree Es triste Porque Pues A veces es injusto Que Esas No creencias De su parte En un momento determinado Pongan en duda A otros Que si hemos vivido Esa parte Que lastima Nuestra área familiar Nuestro núcleo Y lo veo con mucho respeto Porque Pues yo si tengo familiares Muy cercanos Con esa infección Entonces Puedo hablar De que si existe Más sin embargo Al ser un pueblo rural Ahí eso No hay una contradicción Tenemos muchas cosas buenas Pero ahí si reconozco Un poco La desobediencia De algunos ciudadanos Y que en ocasiones Le echan la culpa Al gobierno Cuando en verdad Este problema No es del gobierno Es un problema mundial Y que todos tenemos Que tener Una protección Una integridad Personal Para no afectar A segundos Y a terceros Y en este caso Primero a la familia ¿No? Entonces hoy a la fecha Puedo decir Que si funcionó El estar de cerca Comparado con otros municipios Tenemos 31 decesos Posibles O sospechosos De los cuales 12 Son De pulmonías O problemas De personas Con insuficiencia renal Con diabetes O con diabetes Un problema degenerativo De parte Entonces aún así A esas 31 personas Se les ha dado Toda la atención De parte del municipio De todo el procedimiento Como se ha llevado acá Nosotros Estamos muy atentos Con las Concusiones De precautorias Y también Apoyando a las familias Desde que nos enteramos De lo que ha pasado Ponemos en marcha Aquí un grupo De trabajadores Que tenemos suficiente Digamos Voluntad De llevar a cabo El ejercicio De apoyar a esos ciudadanos Que han caído En esa desgracia Que les ha faltado Un ser humano Nosotros estamos atentos En apoyarlos En todos los sentidos Hemos apoyado Con despensas A gran parte De la ciudad A la fecha Si ya Son más de 3 mil 5 mil despensas Que se han desplegado No solo a las familias Hasta en otros sectores Les hemos inculgado Mucho El tema En las redes sociales El uso De puro bocas El gel La sana distancia Hemos puesto Tres espectaculares En cartulinas Hemos bombardeado De información Lamentablemente Para algunos Pues lejos De exhortar A los vecinos O a las personas De exhortar Pues nos critican A nosotros Que que hacemos Pero vuelvo a repetir Lo mismo Eso ya es Algo que ya no sabemos No lo está inventando Tequistía Ni la región Ni el estado Ni el país Es el mundo entero Del cual debemos ser Responsables De los actos Si es cierto Que aquí hay gente Que ha sido soberbia Y ha hecho sus fiestas A como ha querido Afortunadamente De De 35 Festejos Que se han llevado a cabo De cierta relevancia Se ordenaron 20 Pero otros 15 Pues si hicieron Caso omiso Y criticando El que por qué El gobierno interviene En sus actitudes Personales Pero cuando pasa algo Si recurren al gobierno Entonces Irrisorio De que en su momento Esa simbiosis De que tienes el problema Y en ese momento No quieres Y después cuando lo tienes Lo buscas ¿A quién te ayude? Pues creo que eso es Conciencia de cada uno Entonces Si los hemos exhortado En un inicio Pusimos Este Áreas De De proporcionales Todas las atenciones A los conductores En las plazas Entonces En ese sentido Si hemos exhortado A que tengan Esas precauciones Y les voy a repetir También si reconozco Que algunos Han ocupado esto Para quizás Querer desprestigiar El orden Y la estabilidad Del gobierno Pero vuelvo a lo mismo Esto ya es un problema General Al cual tenemos Que hacer conciencia Y cuidarnos mutuamente Se adquirieron Un promedio De 20 tanques De oxígeno Los cuales Han sido Prestados En comodato A quien algunos Los han necesitado Porque de alguna manera Pasan de una persona A otra Hubo un momento Que aquí en Tequisquia Teníamos un promedio De un 64 personas Infectadas Curándose en casa Ahora la fecha El último Más o menos Que se tiene Las cifras No son tan reales Porque también Debo reconocer Que muchas personas Muchos ciudadanos Incubrieron esa parte Pues por respeto Y lo respeto Mucho que así lo hicieron Porque en ocasiones Su temor era De que si alguien Moría como vecino No les fuesen Echar la culpa Entonces También Exactamente Entonces Digo que bueno Celebro que así Su disciplina fue Y por eso también No nos hemos enterado De algunos Que han pasado Pero que no han salido Y otros más Pues han pedido El apoyo Otros más Este En una marcha exploratoria De ver el problema Lo fuimos descubriendo A través De caminar Con los ciudadanos A través De estar cerca En contacto Con ese sector social Por eso Entonces Pues si Ha sido Afortunadamente Pues aquí Los ciudadanos Han recurrido A nuestras clínicas Con los doctores Y gracias a Dios Hoy este Muchas familias Siguen gozando De esa paz Y de esa armonía Con sus familiares Y con los suyos Pero si Seguimos exhortando Que se tengan Los cuidados Y las medidas Una cosa Es lo que dice El gobierno Una cosa Son las estadísticas Una cosa Son las gráficas Pero de verdad Lo mejor es Cuidar esa realidad Con la cual Hemos vivido Ya estos Casi cuatro meses Cuatro meses De pandemia Ya bien Es que es abril Mayo, mayo Julio Si Ya casi Vamos para cinco No Y estamos hablando De que De que hay una tasa De menos del uno Por ciento Es comparado Con el número De habitantes Estamos hablando De cuarenta mil Que haya Este Treinta Vamos a pensar Un poquito más De personas Que tengan Este Este Mal Esta enfermedad Si estamos hablando Que el municipio Puede ser De los De los que están Con menos Este Personas contagiadas Más que a lo mejor Las que de alguna Otra forma Van y vienen De los hogares Cercanos Donde pudieran Adquirirlos Pero aquí Estamos hablando Que es algo Muy Muy bajo Entonces Ustedes En el Semáforo Podríamos decir Que están En un semáforo Naranja Amarillo O verde Pues si Respetamos El tema De donde estoy En la naranja Pero Si la verdad Aquí también Reconozco Felicito Y con amor Se los digo Que bueno Que algunos Si han hecho Caso de la situación Y derivado De ello Es Que se ha Demostrado Que si Estamos con Índice Muy bajo En ese esquema De esta problemática Y de esta enfermedad Este Que si Nos ha Algunos Llenado de Tristezas En los hogares Sin embargo Después de que Solamente existían Dos ambulancias En mal estado Se adquirieron Dos nuevas Y También se adquirió La cápsula Para el traslado De algunas personas Infectadas Entonces Si se ha tenido La precaución Esa área Como autoridad Me ha dado la tarea De visualizar Que es lo que hace falta En ese momento Pero más allá No por el momento Sino que sea algo Que se quede Para que Próximamente Alguien que quiera Participar en esto Sepa que no Nada más venir A sentarse A un escritorio Sepa que aquí Los problemas Están en el campo Están en tierra Están En el seno De andar caminando A pie Y escuchar A la ciudadanía Y yo no digo Que al contrario Celebro que a veces Hay gente que juzga Pues nomás Que siguen Con respeto Y yo siempre he dicho Cuando juzgas Pues da una solución Al final del día Esa es la mejor manera De que nos fortalezcamos Y salgamos adelante Y no se vea Como un municipio Lleno de discordia Lleno de envidia Lleno de revanchismos Hasta políticos Eso la verdad No deja nada bueno Primero que nada Pues a veces El ser humano Es donde también Demuestra la calidad De que familia viene Entonces Yo invito mucho a eso A que Es mejor criticar Pero también Pero también doy una solución Juzgar Pero también te apoyo Te critico Pero también te cuido Entonces Va de la mano Yo soy de las personas Que cuando le digo A alguien Estás mal Te puedo decir En qué te ayudo Y eso es extender la mano Amiga Poner la mano La mano en el brazo Del compañero No solo es juzgarlo Porque los problemas Todos tenemos Pero no sabemos Donde le duele más Y muchas veces Lo que necesitamos Solamente es una papacha De una persona Sincera Que te hiciera una mano Amiga Y que te diga Cómo ayudarnos Mutuamente Al final del día Solamente vamos de paso Algunos en los años Les duran 20, 30, 50 80, 100 No lo sé Pero qué mejor Que ese tiempo Que pasamos en vida Se pase en armonía Se pase con una calidad De vida Que al rato Queda en el recuerdo Que sea algo Que el día de mañana Nos acordemos De cosas buenas Que claro Pues ahorita Exhorto mucho A que no bajemos La guardia Que sigamos Este Trabajando De la mano Porque no sabemos En realidad Cuando esta enfermedad Se quite O se tenga una solución Porque tal vez Ya nunca se quite Y tal vez Tendremos Que acostumbrarnos A vivir con ella Claro Que después vendrán Medicamentos Vendrán Algunas vacunas Pero esta experiencia Es algo Histórico Para los millones De ciudadanos Que somos En el mundo entero No somos textiles Somos el mundo entero Los que vivimos Esta Por decirlo así Esta bendición Porque no puede ser desgracia Al final Es algo Que nadie nos inventó Es algo Que nos vino Por coincidencia Que nos tocó vivir En esta etapa Eso es algo Bien importante Y bueno pues Sabemos que El presidente Siempre ya Tiene mucha gente Que le da Muchos labores Que hacer Y bueno pues Para terminar Mi querido Gilberto Yo creo que Algo que también Como dice Más allá De la investidura Que representa Ahorita Como presidente Del municipio De Pequisquiac Como ser humano Sabemos Que vas Evolucionando Vas cambiando Pero ¿Cómo te ves Después De 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 este cargo? Digo Política Y personalmente ¿Cómo te ves? ¿Por qué cambia? Digo o sea Volvemos En este caso La política De repente Como dicen Puede ser Muy buena aliada O puede ser Muy buena Enemiga Como dice Gilberto De repente Bueno pues Quien te conoce Te conoce Por tu calidad humana Por tu Lo que representas Como persona Pero ¿Cómo te ves? Digo porque Corre rápido el tiempo ¿Cómo se ve Gilberto? En ese En ese sentir De De la política No sé si Si sea Continuar Ver La posibilidad De estar En En otro En otro momento Y en otra circunstancia Políticamente Porque Las acciones Que vienes haciendo De repente Tienen que seguir Tienen que seguir En lo personal Y tienen que seguir Como Como estandarte De un presidente Que Está haciendo Algo Volvemos En esta situación De De la pandemia Pero también En lo personal Porque De eso también La familia Pues influye mucho A lo mejor No sé Lo que comentabas Hace rato Que tu familia Tus hijas Decían Están muy bien A labor Pero Que sigue Que sigue Para Gilberto Si mire Yo siempre he dicho Y me he conducido Con mucho respeto Con mis semejantes Y yo siempre he dicho Que en la vida De todo ser humano No debe de existir Tiempo Para perder el tiempo Porque el día de hoy No es un día más Es un día menos Y el ser humano También debe de entender Que tenemos que ponernos Metas Retos O tenemos que fijar Mirar al futuro Como queremos Donde queremos estar Algo muy importante Del ser humano Debo decirlo Que cuando te conduces Con amor en tu vida Con respeto Y responsabilidad Independientemente Que siempre es fracaso O sea No todo es color de rosa Pero a veces Decido eso rato Lo que no te mata Te hace fuerte A veces también Es bueno Una sacudida Para que Reactives Esa emoción De tu persona Entonces Cuando yo Decí Iniscuirme En la política Lejos de ser Un comerciante Desde los 8 años Y a los 20 años Ser un empresario Haber gozado De De triunfos Porque así lo puedo decir A esa edad El haber faltado Mi padre A los 20 años Que yo tenía Me dio la oportunidad De fortalecerme Y ser hombre en la vida Ser maduro Aceptar las cosas Con naturaleza Y con realidad Con disciplina Yo no busco En ese momento El por qué Sino tal vez Cómo fue Esa pérdida Pero al final Derivado De las enseñanzas Derivado De los ejemplos De mi padre Y decidí Emprender ese reto Derivado De ver las injusticias En la sociedad En el seno político Decidí meterme a esto Por ayudar a la sociedad Entonces Hay el ejemplo Donde hoy Reconozco Que gracias a mis Tres hijas Que tengo Magda Cristel Blanca Lisbeth Arely Belén Pues son Brazos fundamentales Que hoy Me han dado la fuerza Para sacar Este compromiso Adelante Yo de verdad Reconozco La labor que hace Mi hija También en el DIF Que también es un lugar Donde se ha hecho Un arduo labor Con la sociedad En realidad Gestiones que históricamente Nunca se habían hecho Hoy empresas como Home Depot Como Walmart Como Soriana Como Como Kimberly Y ahorita Estamos muy de cerca Con la central de abastos Con empresarios Estamos trayendo Un poco A tequisquía Y se está repartiendo Hasta donde alcance Entonces se han hecho Gestiones en diferentes Empresas Cosa que históricamente Nunca Creo yo Que desde que me acuerdo No se hacía Y no porque hable hoy Con relevancia Porque es mi hija Pero creo que ella también Claudica con mis ideales Entonces Estos ejercicios Nos dan la pauta Para que a futuro Esto que siempre Es cosechas Entonces cuando a mí Me dicen Que vas a ser candidato No Yo voy a ser presidente No puedes pensar En lo que Te sugieran o te digan Que Que vas a Que vas a Que te gusta un carro del año No Me lo voy a comprar Es mío Entonces Entonces Eso es Creo que un espíritu De ser positivos En la vida Que tu hija Creo que va a estudiar En la universidad No Mi hija Va a ser profesionista O sea Siempre estar seguro De las cosas Te da una certeza Para poder estar seguro De lo que puedes hacer Pero más que nada No por hacerlo Por un título A tu persona Más que nada Eso tiene que ser Para que los demás Estén bien Si yo les puedo decir Que voy a ser diputado Es para que la gente Esté tranquila Para sesionar Y estar bien Si yo les digo Que voy a ser gobernador Precisamente es para eso Para hacer las cosas bien Hoy voy a repetir También Yo coincido Con la ideología De nuestro presidente De la república Andrés Manuel López Obrador O sea Si vienen juicios Políticos Si vienen juicios De personas Que han hecho mal uso Pues adelante Yo no tengo problemas Ni miedo Ni miedo Ni auditoría Porque yo no vine A tomar algo Que no es mío Y aparte lo aclaro Yo no soy El jefe O soy La persona Eh Eh Digamos que El patrón Aquí el patrón Es el pueblo Y al pueblo Es a quien nos debemos Entonces Hay gente que confunde Estar en una presencia Pensando que es La máxima autoridad Y eso es mentira La máxima autoridad Es el pueblo Porque él te puso Y gracias a él Tú te debes Ese favor De que te presten Una silla de presidente Pero encima de ello El patrón es el pueblo Nuestro pueblo es Quien Quien en realidad Te juzga Y quien te puede decir Le sigues O ahí te quedas Entonces Vendrán elecciones Si Pero no tengo miedo A pensar en una reelección Porque estoy haciendo Las cosas Como Como se tienen que hacer Eh No tengo miedo De ser diputado Local o federal Porque independientemente De la historia De un De ser un ingeniero Un doctor Vuelvo a repetir La historia de la vida Creo que también Es fundamental Es uno de los pilares Que todo ser humano Debe Tener Como Como fondo De idea Que lo debe traer Plasmado en el corazón Y en el alma Lo demás también Es un complemento ¿Por qué no decirlo? Porque también Gracias a un buen estudio Pues yo creo que Hay buenas personas Que han hecho bien Las cosas Entonces Pues yo no tengo miedo No tengo miedo De ser secretario De gobierno Del estado No tengo miedo De pertenecer Algún día A una secretaría Del gobierno federal Siempre pensando En los demás Si a ellos Les va a ir Me va a ir a mí Entonces yo no puedo Ser egoísta Pensar primero Por mí Yo primero pienso Por los demás Porque gracias a ellos Y pensar por los demás Yo ya estoy aquí Representándolos Y los represento Dignamente No tendré Toda la ciencia En la cabeza Pero si tengo La mejor ciencia Que es la ciencia De la vida La ciencia del amor La ciencia de la humildad Y la ciencia Del ser humano Que yo represento Entonces creo que Con esos ejercicios Mis hijas Podrán estar tranquilas Mis tíos Mis primos Mis familiares Y siempre lo dije El apellido Es fundamental El nombre Te lo podrás cambiar Por un apogo Pero la herencia De un apellido Que te dejan Tus abuelos Y tus padres No lo puedes manchar No lo puedes Echar el bote De la basura Porque al final Es con el que te va a recordar La gente En lo subsecuente Quizás por ello A lo mejor Podría platicarles Un poquito Ya nada más Para no abundar Un poquito En el tema Siempre Que puedo tener La oportunidad De gozar De un peso En la bolsa Pues me di la oportunidad De regresarle algo A la vida Algo a Dios Llevo 22 años Este año cumplo Que yo me he visto De Santa Claus Regalándole juguetes Y alegrías A los niños Y esa es mi cena De fin de año Eso es lo que hago Tengo La vestimenta Tengo El atuendo Que solamente Se usa un 24 de diciembre Esa es mi cena El día que regalamos Juguetes Yo y mi hermano Que finalmente Entre los dos Hacemos un guardadito Y que hoy La gente No quiero que piense Que por la política Lo hemos hecho Durante Durante Lo que nos Nació de vida Porque Pues yo no Supe de un juguete Hoy los niños Quiero que tengan Esa alegría Yo no supe de una paleta A lo mejor me compro dos O sea Ese es Cuando no veo la necesidad Es cuando puedes ayudar Entonces Digo 22 años Se dicen fáciles Y 22 años Hacerlo El esfuerzo No es el sencillo He tenido Más críticas bonitas Que malas Pero al final Son bendiciones Voy a repetir La gente que me sucia Que Dios me lo bendiga Y me lo cuide mucho Porque también para mí me sirve Para anclarme En estos trabajos Y para no subirme Ese pedestal Que Dios me dio La oportunidad de tener Entonces Ser Santa Claus No es sencillo Este año Compramos casi 7 mil juguetes Entre mi hermano y yo Y lo repartimos Sin mirar colores Ni distinción de religiones Para los niños Y hoy Gracias a Dios Muchos jóvenes y niños Me recuerdan Como Santa Claus Que tienen en su pueblo Entonces Hoy en política Mucho más Hoy que estoy en la administración Con gusto Mago Y cuando regalo algo Siempre lo he dicho Lo que da la derecha No lo sabe la izquierda Entonces Pues también es algo Que me ha dado la objetividad De que pensar a futuro Si se puede Entonces La La oferta que viene Más adelante Es nuevamente Ser presidente Ser diputado O ser secretario De alguna secretaría En el gobierno federal O en el gobierno estatal Entonces Estoy listo y preparado Para recibir Esa nueva oportunidad De vida Y apoyar A mis amigos A mis vecinos Tequisquenses Que con mucho orgullo Lo digo Soy tequisquense De corazón Y soy tequisquense Por naturaleza Reconozco La atención Que me han brindado La colonia San Miguel El Tajo La colonia El centro San José El refugio La heredad Y por supuesto Originarios hoy Del pueblo De Tlapanaloya La verdad Para mí Todos los ciudadanos Son un amor Los aprecio Los quiero Desde el niño El joven La mujer El adulto mayor Para mí Representan La misma persona Para mí Son uno solo Y a todos los quiero Por igual Por eso hago Con mucho amor Mi trabajo Y por eso hago Lo que me gusta hacer Por bien De los tequisquenses Y que se quede Esa huella En la región Y en el estado El presidente No es el presidente Que viene autoritario Soy el presidente amigo Que lo mismo me da Platicar con el artista Con el deportista Con la persona del campo Con el ingeniero Con el doctor Con el licenciado Porque al final La escuela de la vida Que se nos da Es la mejor Pero siempre Si es bueno Recruir A esos buenos consejos De ellos Para que no nos desviemos Del camino Así es Y bueno Pues yo creo que Terminando Esta plática Con Gilberto Ramírez Domínguez Algo que Es una máxima Y que a veces Es importante Lo visualizas Y lo manejas Infancia Es destino Infancia Porque al final De cuentas En esa labor Que a lo mejor Muchos lo saben Muchos no lo sabían Que haciendo ese Entregando un juguete Cambias La perspectiva La visión De los pequeños Y haces Que tengan sueños Tengan ideales Y que creo que Ese es algo Muy interesante Como dices No es de ahora Son 22 años Que Gilberto Lo viene haciendo No tanto como una labor Política Sino una labor Humana Entonces Creo que Esa es la máxima Que nos quedamos Con un presidente Municipal Que está Muy de la mano Con la gente Como dice Al final de cuentas No por cuestiones De títulos Sino por cuestiones De humanidad Estás donde estás Estás haciendo El papel Que represente Por eso Bueno pues Yo creo que Se voltea a ver Tequisquiac Diferente Un Tequisquiac Que al final de cuentas Este La labor Que se viene haciendo Se viene trabajando Repercute Se ve Y que Bueno pues Gilberto Ramírez Domínguez Viene haciendo Aquí En el día de hoy Este Antes de la pandemia Después de la pandemia Como un presidente Municipal Yo creo que Diferente Y un presidente Municipal A favor De la comunidad No sé si Deseas agregar Algo Si Digo Esto lo comparto Porque Al final del día Después de Nueve años Que han Pasado Gobernantes Pues siempre La ciudad Juzgaba Esa falta De atención Y ese alejamiento Con el gobierno Entonces Yo no los juzgo A mis homólogos Que ya pasaron Al contrario Los bendisco Enormemente Porque gracias a ello Estamos tratando De hacer un nuevo Modelo de gobierno Decirles Que En verdad Pues Lo primero que hicimos Es En basura Tequisquiac Ha cambiado El modelo De basura Algo Sencillo Pero Que en la cultura Tiene que existir Y hacer las cosas bien En seguridad pública La verdad Es uno de los municipios Más seguros En la región Entonces Ahí No todo es obra También hay acciones sociales Que son fundamentales Y que son vistas En un largo Encho de la región Entonces Antes criticaban mucho Que la seguridad pública Bueno pues hoy existe Antes criticaban Protección civil Bueno y tenemos Cuatro ambulancias Antes criticaban mucho La basura Pues hoy ando juntando Basura con la gente Yo lo que quiero que entiendan Que tenemos que cambiar El modelo de vida Entonces También aprovecho Pues para comentarles Que si es cierto Quien también me apoya mucho Es el don Roberto Ángel Domínguez Diputado federal Que aquí está en Tequisquía Y está muy al pendiente De las unas obras y acciones Que estamos llevando a cabo Entonces Yo no Distingo Los partidos políticos Yo si es cierto Que en un momento determinado Tuve que Coincidir con los ideales de alguno Que no se llevó a cabo Una trascendencia política Y por eso es que Tal vez ahorita me digan Que no tengo partido Pero tengo muchas ganas De voluntad y de servir Entonces por eso Tanto me llevo bien Con el gobierno del estado Con nuestro gobernador Alfredo del Mazo Maza Que le tiene un saludo Laternal Tanto me llevo muy bien La secretaría del gobierno general Con el licenciado Andrés Manuel López Obrador Y a través del diputado general Roberto Ángel Domínguez Además Pues yo quiero llevarme bien Con los presidentes De aquí de la región Pero Pues si no se dejan Yo estoy abierto Y al diablo voy a participar Por el bien de la región Entonces Que crezca Estamos echándole para adelante Algo que me ayudó también mucho Fue el tema de ayudar a la sociedad En vivienda Y ayudar mucho En el tema De las amas de Caraza Entonces Es ahí donde Externo es el sentido De que vamos a seguir trabajando Y trabajar muy de la mano Con la sociedad Con las autoridades Que nos representan Los copacis Los delegados Con los representantes De las iglesias En todos los sectores Quien busque la mano de Gilberto Ahí la van a tener No hay problema De verdad Las puertas están abiertas Para todo Para todo La calidad de ciudadano Que visitamos Adelante Y pues Debo decirles Que en el El año que entra Yo creo que Dios Mediante el día 28 De De noviembre Cumpliendo los Como 101 años Seguramente Estaremos extendiendo Un libro Que voy a hacer De De tres tomos De la vida de Gilberto O sea Eso Ya lo estoy trabajando Y este Y lo digo Porque hay muchos Jovencitos Que lo vienen a preguntar ¿Cómo le hice Para llegar al gobierno? A veces al poder Les digo No Se llega cuando se quiere Entonces También por ahí Lo externo Este Se va Se va A ofrecer un libro Pues ojalá Que les sirva Para algunos otros Para los niños De ahora Que sepan Que Que la vida Empieza Cuando tú naces Que la vida Ahí es donde empieza A ponerte pruebas Pero que esas pruebas Pueden ser vencidas Siempre actuando De buena fe Y actuando De buena manera Y actuando Con responsabilidad Entonces Pues hay mucho Por hacer Si Dios nos trae Esta vida Hay mucho Por ofrecer Y lo que ya hicimos También sirve Porque será ejemplo Para los demás Entonces Ahí estamos abiertos A seguir contribuyendo Con los ejercicios Y labores cotidianas Ok Bueno pues Este es Bueno pues Un poquito De lo que piensa De lo que Representa El presidente municipal De Tequisquiac Gilberto Ramírez Domínguez Que nos compartió Ojalá Y estemos En esa presentación De libro Que nos invites A estar presentes Para darlo a conocer Como un testimonio De vida Como un testimonio De un crecimiento Tanto personal Como crecimiento De Yo creo que De alguien Que se dedica A la política Y que va A avanzar Entonces Pues gracias A todos los amigos Que están ahí conectados Gracias Gracias al presidente municipal Gilberto Ramírez Por brindarnos Este espacio Para platicar Para poder Este Conocer un poquito O algo De lo que se viene haciendo Este Aquí en el municipio De Tequisquiac Que prácticamente Amigos Estamos De la CDMX Estamos como A una hora Y media Más o menos Una hora Cuarenta minutos Y que bueno Pues tengan la posibilidad De visitarlo Ver como lo comenta A lo mejor Pues la gastronomía Ver la cultura Ver Todo lo que hay Aquí en el municipio De Tequisquiac Así que bueno Pues nos despedimos Gracias a todos Los que están ahí Conectados A través de Gama Radio Porque tu voz merece Un espacio El día de hoy Visitando El municipio De Tequisquiac